Vamos a comenzar una serie de vídeos resolviendo los laboratorios de CCNA2, fundamentos de conmutación, enrutamiento y redes inalámbricas. Estamos directamente en la plataforma de Netacad y estamos comenzando ahora con el laboratorio número 1, configuración de parámetros iniciales de un switch. Durante el desarrollo de esta serie de vídeos iremos desarrollando todos los laboratorios de CCNA2. Recuerden que los exámenes resueltos de CCNA2 también están en este canal. Bien, para el desarrollo de esta práctica tenemos aquí algunos archivos que nos vamos a descargar. Ya los tengo descargados y tengo abierto también el laboratorio. Voy a centrarme únicamente en desarrollar el laboratorio. No voy a espaciarme tanto en ir leyendo y explicando cada uno de estos conceptos de acá. La cuestión es completar esto de acá al 100%. Como vemos ahora está al 0%. Por aquí tenemos la topología que tenemos que armar. Tenemos algunas configuraciones de dirección IP, tanto para el switch y la PC. Y obviamente por acá estarán las tareas que tenemos que ir completando. Aquí tenemos nuestro rack, algunos cables que vamos a utilizar y por acá están los equipos que vamos a utilizar. No los vamos a utilizar todos, simplemente de acuerdo a la topología que tenemos aquí. Vale, tenemos un switch. El switch lo tenemos acá. Vamos a arrastrar aquí a nuestro rack. Lo voy a dejar por acá para que esté cerca a la PC. Después lo voy a subir para arriba. Vale, muy bien. Como el switch aún no tiene ningún tipo de configuración, para hacer las configuraciones desde nuestra PC necesitamos conectarnos vía consola. Vale, todavía no tiene una SBI configurada. Vamos a escoger este cable de consola. Aquí tenemos. Y en la PC en la PC vamos a encontrar el puerto de consola ahí. Vale, está conectado. Para el switch vamos, clic derecho y ahora hacemos clic aquí. Listo. Vamos a encender a la PC con este botón y veamos. Vale, ya tenemos una sesión desde nuestra PC al switch para poder ir haciendo las configuraciones que nos pide por acá. Veamos qué es lo que tenemos que hacer. Ejecutemos este comando de aquí. Show running config. Y fíjate, podemos ver la VLAN 1. No tiene una elección IP. Está apagada. Las líneas de consola y las líneas de administración remota están sin configurar. Vale. Bueno, ese es el estado inicial de nuestro switch. Vamos viendo. Aquí tenemos algunos comandos que tenemos que ejecutar. Configuración de parámetros básicos de nuestro switch. Copie la siguiente configuración básica y péguele en switch1 mientras se encuentre en el modo de configuración global. ConvT para modo de configuración global. Escribimos el comando no IP domain lookup. Damos un nombre. Switch1. Habilitamos el servicio de encriptación de contraseñas. Service password. Encription. Habilitamos una contraseña para poder ingresar al modo exit privilegiado con el comando de nable secret class. La contraseña será class. Vale. Listo. Agregamos también un banner. Banner mod. Almohadilla. Y listo. ¿Qué más? Fíjate, ya vamos al 40%. Establezca la dirección IP de la SBI del switch. Esto permite la administración remota del switch. ¿Ok? Muy bien. Vamos a establecer la dirección IP para nuestra SBI. Pero, primero, tenemos que crear una VLAN. Con fines de administración, utilice la VLAN 90. Vamos a ver qué VLANs tenemos por acá. Ent. Show VLAN. Tenemos aquí la VLAN 1. La VLAN 99. VLAN 1002, 1003, 1004, 1005. Vale. Ya tenemos la VLAN 99. No necesitamos crearla. Lo único que tenemos que hacer es asignar una dirección IP. ¿Vale? Para que tengamos una SBI, tenemos que asignarle una IP a una VLAN. Cuando tenga una dirección IP, se va a convertir en una SBI. Entonces, vamos a ingresar al modo de configuración global. Y vamos a ingresar a la VLAN 99. Fíjate por acá, config if. Nos indica que estamos dentro de la interfaz de la VLAN 99 para poder escribir IP address. La dirección IP será esta de acá, .1.2, 192, 168, .1.2. ¿Vale? Con la máscara de subred, 255.0. ¿Listo? Entonces, con eso, acabamos de crear una SBI. Una SBI para administración remota de nuestro switch. ¿Vale? Observo que la interfaz VLAN 99 está en estado down. Aunque haya introducido el comando no shit down, actualmente la interfaz se encuentra en estado down, debido a que no se asignaron puertos al switch a la VLAN 99. Tenemos que asignarle puertos, ¿vale? A la VLAN 99, para que esté completamente operativo. Entonces, nos menciona acá, asigne todos los puertos de usuario a la VLAN 99. Para hacer una selección completa de los puertos, vamos a salirnos de acá. Fíjate los puertos que tenemos. ¿Vale? Tenemos todos esos puertos de ahí. ¿Qué tenemos que pasarlo a la VLAN 99? Actualmente, se encuentran en la VLAN 1. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Interface range gigabit 101, que va hasta la 1.024, coma. Agarramos otro rango. Gigabit 1, 1.1, que va hasta la 4. ¿Vale? Bien. Switchport, mode access. Configuramos todos esos puertos como modo acceso. ¿Vale? Y luego vamos a asignarlo a una VLAN. Switchport, access, VLAN 99. Y con eso, habremos asignado todos los puertos de usuario a la VLAN 99. Bien, vamos a hacer una ejecución de show VLAN brief. Fíjate, la VLAN 1 ha quedado completamente vacía. Todo se ha pasado a la VLAN 99. ¿Vale? Vamos viendo qué más tenemos que hacer por acá. Configure la puerta de enlace predeterminada para Switch 1. Si no se ha establecido ningún gateway predeterminado, no se puede administrar el switch desde una red remota que esté a más de un router de distancia. Y ese gateway va a ser la dirección IP 192.168.1.1 en base a esta tabla de acá. Si nuestro switch, la SBI, tiene una dirección de 0.2, la PC tiene una dirección de 0.10, estamos hablando de la red 192.168.1.0 máscara 24. Entonces, nuestro router, el puerto de nuestro router que está conectado a nuestra LAN local, va a tener por lógica esta dirección IP, aunque no siempre, pero generalmente se usa esta dirección IP. Entonces, vamos a configurar en nuestro switch un default gateway que lleve esta dirección IP. Eso lo hacemos en el modo de configuración global. IP default gateway 192.168.1.1. Y listo. Acabamos de configurar y eso lo podemos ir viendo. Ent. Show run. Por aquí. 192.168.1.1. Como default gateway. ¿Vale? La VLAN 99 tiene esta dirección IP, tal como está especificado aquí. ¿Qué nos está faltando? Ya tenemos la dirección IP, la dirección IP versión 6, es la que nos está faltando para nuestro switch. Entonces, vámonos por acá. Compte. Int. VLAN 99. IP versión 6. Address. DB8. Acat. 1. 2. Longitud de prefijo 64. Y luego tenemos nuestro link local. IP versión 6. Address. F80. 2. Como link local. Vale. Nos faltó por acá una correcta variación de ceros. Y ahora sí. Ok. Ya hemos configurado según nuestra tabla, tanto el switch como la PC. Vamos a ver qué más tenemos por hacer por aquí. Vayamos ahora con el acceso al puerto de la consola. También debe restringirse con una contraseña. También debe restringirse con una contraseña. Utilice Cisco como contraseña. Vale. Vamos a utilizar Cisco como contraseña. Exit. Line. Line. Con cero. Password. Cisco. Y Login. ¿No? Para habilitar el Login con Cisco. También, para evitar que los mensajes de consola interrumpan los comandos, usa Login Synchronous. Entonces, vamos a, dentro de Line con cero, escribir el comando Login Synchronous. Listo. Configure las líneas de terminal virtual para que el switch permite el acceso por Telnet. Si no configura una contraseña VTY, no podrá usar Telnet para acceder al conmutador. Vale. Exit. Line. VTY. Vale. Cero. Cuatro. Las primeras cinco sesiones. Password. Cisco. También le vamos a dar lo mismo que le hemos dado en Telnet. Cisco. Cisco. Vale. Y habilitamos el Login. Configura una dirección IP en la PCA. Asigne a la computadora la dirección IP y la máscara de subred que se muestran en la tabla de direccionamiento. Vamos a verificar por acá. No tenemos conectado el cable. Así que vamos a utilizar conexión directa al puerto 116. Y listo. Vale. Nuevamente. Punto 168.1.10. 192.1. Listo. Veamos. Pink. A la punto 2. ¿Vale? Recuerda que el primer paquete siempre es pérdida. ¿Vale? En eso que hace la consulta ARP. Y tenemos conexión. Vamos a probar con IP versión 6. Pink. 2.0.0.1. De D8. A Cat. 1.2. Y tenemos conexión con la UA IP versión 6, ¿verdad? De nuestro switch. Excelente. Vamos en 88% de completado. Vale. A ver. Vamos a comparar. Por acá tenemos. Vamos a comparar nuestra configuración. Si es la misma en el switch. Show run. Lo de amarillo son los que hemos configurado en nuestro switch. Lo primero que estamos viendo por acá es el Service Password Encryption. Lo tenemos por acá. Vamos a ver. Ahí está. Hostname. Switch1. Ahí lo tenemos. Luego tenemos el inable Secret. También está. No IP domain lookup. También. Lo tenemos por acá. Vamos viendo nuestras interfaces. Por ejemplo, la 0.6. Tiene que estar asignado a la VLAN 99. Listo. Vamos viendo por acá. La VLAN 99. La dirección MAC. La dirección IP. Punto 2. Ahí lo tenemos. La dirección IP versión 6. Link local. Y el GUA. Vale. El Default Gateway. Está correcto. El Banner Mod. Lo tenemos por acá. Vamos a ver. En cuanto a las líneas. En este caso, línea de consola. Login Synchronous. Login. La contraseña. Listo. Línea BTY 04. Correcto. Nos está faltando de la 5 a la 15. Vale. Vamos a ver. Creo que es esto en cuanto a la configuración. Ahí vamos a ver. Compte. Line BTY 515. Password. Cisco. Login. Ent. Write. Show running. Y ahora sí. Aquí tenemos configurado. ¿Vale? Muy bien. Estamos en el 96%. ¿Qué nos está faltando? Vamos a ver. Check results. Y mostrar los ítems incorrectos. Vale. Nos está faltando el default gateway. Eso ya lo tenemos configurado. Vamos a corroborar una vez más. El default gateway. Aquí lo tenemos. ¿Verdad? A ver. Vamos a hacer un write. Y un reload. Veamos si con eso. Cisco Packet Tracer. Login. Actualizar que sí hicimos el default gateway. Vale. Sigue en 96%. Vamos a cerrar la aplicación. Y vemos qué sucede. Guardamos obviamente los cambios. Ok. Solo faltaba reiniciar la aplicación. Recuerden. En algunos casos. Cisco Packet Tracer. Para actualizar completamente. A veces se queda trabado. Entonces con una reiniciada de la aplicación. Entonces con una reiniciada de la aplicación. Es decir. Cerrar y volver a abrir. Tenemos el ejercicio. Al 100%. ¿Vale? Vamos a cerrar la aplicación. Veamos. ¿Vale?